Bueno, yo creo que la pandemia supone un punto de inflexión. Hay un antes, que son muy pocos meses, hay una pandemia que es un periodo también del epicentro de la pandemia, de unos pocos meses, y después, cuando empezamos a recuperar la normalidad, que prácticamente ya tendríamos más o menos un 25-30% de la legislatura consumido, encontramos de repente un cambio en la orientación política del gobierno sustancial. El gobierno busca desde ese momento, sectores además muy concretos del Partido Socialista, buscan acuerdos siempre con Ciudadanos. Ciudadanos ya era un partido que, estoy hablando de, bueno, pues finales posiblemente ya del año 2020, principios del 2021, era un partido que ya se veía que tenía una tendencia generalizada en todo el Estado hacia la desaparición, que no dejaba de ser aquí, en Asturias, un partido en Almoneda, y que generó una mayoría, junto con el Partido Socialista, que fue lesiva para los intereses, yo creo que de la mayoría social, de la gente común de Asturias. Y que se manifiesta fundamentalmente en dos leyes, primero, la ley de procedimientos abreviados de la administración, que tiene que ver con todo lo que es la llegada a Asturias de los fondos europeos de recuperación, introducen ahí a nuestro juicio de una forma, vamos, completamente innecesaria y contraproducente para el interés general a entidades como puedan ser las cámaras de comercio en la participación de esos fondos, cuando tiene que estar siempre bajo control público, y luego ya, que yo creo que llega a su esplendor con la ley que tú citas de calidad ambiental, que es una ley que desequilibra, que es una ley que no se ha hecho teniendo en cuenta consideraciones generales, que es una ley que va a traer litigiosidad y que es una ley que nosotros vamos a derogar una vez que lleguemos al gobierno.